Hola, hola, ¿cómo está familia? Bienvenidos a un nuevo video del canal Porechita. En esta ocasión, pues, quiero grabar un día a día cuando regreso del salón. Nos vamos a las 9 y media de aquí. Cierro normalmente a las 2, pero cuando está tranquilo, pues, regreso temprano para hacer la comida y esperar a mi familia, pues, para dar de comer. Bueno, entonces, pues, aquí estamos nuevamente en la recámara o estudio de Hernanditos. Como ahí verán, tiene sus colecciones de lo que le han regalado, lo que ha comprado y, pues, su área de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues, aquí estamos y quiero mostrarles todo lo que hago antes de empezar con la comida o antes de que ellos lleguen para que coman. Así que, acompáñenme y pónganse a limpiar junto conmigo. Bienvenidos a este video, querida familia, y reciban un corte al saludo y besitos. Entonces, comencemos. En esta ocasión, pues, vamos saliendo del estudio de Hernanditos. Ahí están mis stitch. Salimos del cuarto o del estudio de Hernanditos. Entonces, entramos al desastre que tengo en la recámara todavía, que apenas vamos a arreglar porque hoy tuve consulta con mi dentista y tuvimos que madrugar para ir para allá. Entonces, vamos a poner a acomodar todo esto y el tiempo que vamos a durar acomodando todo esto. Pues, quiero estar un ratito con ustedes y que ustedes vean como muchos ya se han dado cuenta. Pues, esta es la otra casa donde vivimos. En la otra casa está en arreglo porque, pues, por las lluvias se había minado algo y el techo, pues, no se veía nada bien. Entonces, familia, pues, acompañenme a limpiar la casa y así vamos a ir yendo a los lugares en donde vamos a estar. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos. Y gracias por su compañía en todo momento. Espero que se vea claro que alcance a escucharme yo. Aquí vamos a empezar a acomodar lo que es la cama. Pues, ya todos saben, ¿verdad? Acomodemos todo esto para que ya esté limpio cuando llegue Hernanditos y mi princesa. Y ahorita vamos a traer todos los peluches que tengo allá en el estudio. Esto es un día a día de casi todos los días lo que hago al regresar al salón. Obviamente, normalmente en la mañana cuando me levanto, trato de hacer todo eso, pero cuando hay algún compromiso y eso, pues, me levanto para alcanzar a bañarme, lo que arreglo a la niña para que vaya a la escuela, todo eso y ya. Meterme a bañar para estar lista yo y ir a mis compromisos también del día. Y ahora ponemos la colcha. La colchita, colchita. Ya en estos días es o toca a cambio de sábanas de colcha. Y normalmente estos sí los mando a lavar porque en mi lavadora no caben. Y, pues, ocupo que prácticamente, pues, ya me lo entreguen seco para volverlos a utilizar. Tengo bastantes, pero hay algunos que le quedan muy grande a esta, a este colchón. Entonces, pues, estos son a la medida de aquí, que es lo que normalmente los pongo. Y muy seguido porque me gustan colores, está haciendo feíto, pero, pero lo sigo usando. Así que, aquí andamos acomodando. Ahí está. Es la forma que yo acomodo la cama. Aquí en medio se desacomodó, pero lo vamos a acomodar. Ahí está. Entonces, ahorita, acomodar las fundas que, nada tiene que ver con lo que está aquí, pero, por error, me llevé la sábana de esta. Allá con mis papás para la, para las camas que tengo allá. Ya no lo quise traer porque, pues, allá también me hacía falta. Por eso, ya lo dejé. Ya después llevaré las fundas para tener él para allá. Ahí está, ahí está. Este estaba en la recam, en el estudio de Hernanditos porque teníamos un, un colchón ahí para la visita, pero, como se dice, por cosas que estamos haciendo, pues lo llevamos a la otra casa. Entonces, pues, igual, de todas maneras, sirve para, para lo mismo, que no combina. Lo voy a llevar en la recamada de la niña, mejor. No, no, permítanme tantito que voy a ir con la decoración de las camas. Espérenme. ¡Llegamos! Ya llegamos. Aquí estamos. ¡Ah! Y aquí, aquí estamos. Primero, primero, se pone el regandote. Y este me lo regalaron en una Navidad. ¿A poco no está hermoso? Me hace falta el amarillito. Y hay un bokeh, como color a este, también, para combinarlos. Ahí. Y los chiquitines los vamos a poner. A ver, ¿cuál es? Sí son estas. Este aquí. Y, pues, este aquí. Y este era un, traía un gorrito, pero se lo quité porque, pues, ya, ya no es temporada de Navidad. Ahí se va ese. Y para los que han visto nuestra historia, o las historias que Hernanditos ha contado de nosotros, este mapachito, Laldito, que yo le dije desde que me lo regaló, pues, tiene su historia. Y todavía sigue conmigo. Aquí está. Este es el pequeño Laldito. Así que, pues, ¿cuántos años tiene? Si tengo yo con él 17 años, este mapachito tiene más tiempo conmigo. Así que, pues, lo seguimos conservando. Y este va aquí. No combina, pero no debe ir a ninguna otra parte que no sea en su lugar. Aquí. Así. Bueno. Ahorita vamos a seguir acomodando y luego pasamos a otra área. Y bueno, pues, ahora le toca a esta área acomodar, arreglarme, que son mis brochas y todo lo demás. Lo pongo aquí abajo. Estos perfumes van aquí. Y esta es la cremita que yo utilizo para no estar usando tanto maquillaje. Es un gel. Les voy a mostrar. Ahí está. No le veo necesario estar usando tanto maquillaje porque ya nomás le pongo tantito rubor, tantito labial, delineadores y ya quedó. Y aquí vamos a acomodar nuestra plancha. Y, pues, mis tratamientos que utilizo para que me aguanten los alaciados en estos climas de Colima, que son la marca de Avina. La promovemos también porque, pues, como lo promociono en el salón porque a mí me ha funcionado y por eso digo que si sirve, pues, también lo tengo en existencia. Y bueno, pues, ahorita lo que voy a hacer es empezar a guardar las maletitas de los manditos porque, como les digo, ya llega noche. Llegamos noche de hacer las grabaciones y lo que queremos ya es bañarnos y acostarnos. Vamos a guardar esto, ahí vengo. Parece que por el momento aquí ya todo está en su lugar. Ya acomodamos, ya guardamos. Faltan algunas cositas de mi princesa. Y ya. Miren, familia, aquí les quiero mostrar algo muy importante y yo sé que van a decir, ay, pero ¿por qué? Pero la niña antes de ir a la escuela así me deja su cuarto acomodadito. Así es como ella deja antes de ir a la escuela. La peino, la arreglo. Vemos que hay tiempo, se mete a su cuarto porque últimamente le empecé a decir que si fuera acostumbrado, pues, de dejar la recámara bonita. Porque, pues, como se fijan, no hace mucho tiradero de cosas. Ahí tengo algunos papelitos pegados de donde van las pijamas, uniformes, shorts, sudaderas. Y así es como ella acomoda sus cositas. Y, pues, aquí ya no más faltan pequeños arreglos porque eso sí. Ahí tiene a su bebé bien cambiadito. Ahí están y por sus cosas. Así que. Pues, ahí tiene su recámara. Y aquí no hay mucho que hacer. Más de que ponerle la funda que trajimos. Vamos a mover a la sirenita. Lo ponemos aquí. Y a un lado de la almohadita, pues, ponemos a la sirena. Pues, la mochilita la dejamos aquí. Ya que ella llega, lo que tiene adentro, pues, ya lo guardo en su lugar. Porque solamente ella sabe dónde van. Yo se los guardo y luego decías que todo me escondes. Y, pues, sí, quiere jugar y no encuentra rápido las cosas. Apagamos la luz. Y vamos a la siguiente recámara. Y, bueno, entramos al estudio de Hernández. A ver qué hay que acomodar. Solamente hay que sacar esa bandejita de aquí. Y, porque, como antes de irme, permítanme, no los quiero marear. Porque, como antes de irme, había lavado y eso. Y le dije a mi hija mayor que viniera a ayudarme a acomodar la ropa, a doblarla. Para cuando llegara, pues, ya no se estuviera rogando la ropa. Bueno, entonces, pues, aquí está. Les presento la recámara o el estudio de Hernández. El mejor papá de la galaxia. La niña, la princesita, le regaló el día de su cumpleaños. Entonces, vamos a sacar lo que no tiene que estar aquí. Y así vamos yendo por orden en los demás lugares. Gracias por estarme acompañando, familia. Pues, la sala, están las cosas que me traje de Michoacán. Pensando que yo traía las llaves de, del patio en donde lavo la ropa y no. Ahí van a esperar hasta que me entreguen las llaves. Entonces, pues, yo creo que comencemos con la barrida. Para enseguida comenzar con la comida. Pues, aquí solamente hay que acomodar algunas cositas en la cocina. Para enseguida comenzar con la comida. Dirán, y porque el vestido de la niña, la de que está colgado ahí, la deje secando. Para no dejarlo en el sol y que se me hiciera feo. Estamos en la área de la cocina. Esperando el momento para empezar a cocinar. No va a ser algo así que ustedes digan, wow, pues, algo extraordinario. Pero, es un momento que les quiero mostrar lo que hago cuando regreso al salón. Los tiempos que calculo para empezar con todo. Y, pues, vamos a ponernos este hermoso mandilito que me regaló la abuela Lupe. La esposa de abuelo Vicente. ¿A poco no está hermoso? Chulado. Cuando lo vi y me estaba dando, ay, chula, gracias, me encantó. Y me dio dos. Dos me dio. Así que, vamos a usarlo para que conservemos el glamour para el rato volver al salón. Ahí está. Ahorita les voy a mostrar lo que vamos a estar lavando para la salsita y la ensalada que vamos a hacer para acompañar con lo que vamos a freír ahorita. Y, bueno, por lo que vamos a estar ocupando para la ensalada son las uvas, la zanahoria, pimiento morrón, pepino, espinaca. Y, para la salsita, pues, tomatito, ¿verdad? Para hacer una rica salsita y acompañar. Ahorita, a ver si alcanzamos a hacer un rico arrocito. ¿Cuántos tomates vamos? Me gusta que sobre por si hacemos algunas quesadillitas, pues, acompañarme. Vamos a lavarlos, acompañarme a lavar esta verdurita. Yo los lavo con jaboncito, con los que lavo los platos, para quitar toda la mugre, tierrita que quede ahí. De hecho, me hizo falta manzanita. Yo estaba guardando una manzana y creo que mi princesa en la mañana se lo llevó a la escuela. Todavía no hemos surtido las cosas porque, como les digo, pues, andábamos en, grabando. Que ya estaban viendo el video o si ya lo vieron y este video se sube después de que se trataba. Que, la verdad, fue un momento impresionante, emocionante, eh, un llanto. De todo, paso, de todo. Vamos a dejar que se escurra tantito, mientras vamos poniéndola, el comalito, donde hago o donde pongo a, a este, asar la, las, los chiles y el tomate. Les voy a mostrar. Esta ahorita tiene conmigo también 17 años. Una vez, les voy a contar esa, esa historia de esta ahorita. Déjenlas algo. O cazuela, cazuela. Es cazuela o sartén. Este sartén tiene 17 años conmigo. Cuando me lo regalan, cuando nos casamos, cuando yo llegué, pues, ya estaban en la casa. Entonces, pasa el tiempo y me visitan o visitan mi familia Colima. Porque venían a la iglesia donde venían cada año. Y, pues, yo les dije a Hernanditos, pues, que hospedáramos a mi tía y a mi prima. Muy limpias todos, eh. La familia de mi mamá muy limpias, mis tías. Por eso nos acostumbramos, pues, a la limpieza. Entonces, pues, como ustedes, muchos sabrán, pues, es por un teflón, ¿no? Es lo que queda de teflón. Estaban nuevecitos. Y ese día, hicimos de comer, terminamos de comer. Y mi tía le dice a mi prima, yo me levanté para empezar a lavar los platos. Y mi tía me dice, no deja que te ayude, mi prima. Estábamos platicando con mi tía, entrados al chisme, todos. Platique, platique. Cuando un de repente, escucho que la fibra estaba, a todo lo que da. Ya después, reaccione y dije, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se tarda tanto en lavar los platos? Y empecé, y volteé a ver, y vi que estaba con ganas, con la fibra. Y le dije, no, 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 espérate, ¿qué estás haciendo? Y me dice, es que eres bien cochina. Dice, ¿cómo es posible que estás utilizando esta, esta cazuelita? Con tanto mugre, tan quemado y todo eso. Esas cazuelas son de, de teflón. No está quemado. Ahora sí está quemado y no se quita. Pero le digo, esos son de teflón. Eso no lo tenías que tallar así. Me echaste a perder una, una, un sartén. Y todos retacados de la risa. Porque yo dije, una, me juzgó como cochina. Que no lavaba bien los platos. Y que, y que en ese sartén les hice la comida y todo eso. Y luego, pues le quitó todo el teflón. Todo, todo, así tal cual está. Así lo había dejado. Entonces dije, no, pues ni modo de tirarlo. Pues ya lo empiezo a utilizar para, por ejemplo, los chiles. Y ya, así permanece conmigo todavía. Sigue, vivito. Y conmigo todavía. Así que, según yo, lavé bien la verdura y mire. Por eso les digo, que hay que lavarlo con jaboncito para que se quite todo. Este. Está medio raro este tomate. Y así fue como pasó la historia de este sarténcito. Mi prima pensó que yo no hacía las cosas bien. Y dice, es que, yo dije, Lalo, luego Lalo se va a desesperar. Va a decir, me traje, que se trajo a una persona cochina que no lavaba bien los platos. Y yo, ay, prima, le dije, me los acaban de regalar. Pero bueno, aquí sigue. Y pues cada que lo agarro, me acuerdo de mi prima. Siempre me acuerdo de mi prima.